Sube la música sin miedo, hasta que las bocinas cojan fuego, que el bajo que tú me dure lo que yo quiero. Musi pone la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Tú no rompes la bocina, dale pepe se va. Y me le pone la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Tú no rompes la bocina, dale pepe se va. Empezó la movie cuando suena el bellaqueo, mucho ticket hay de sobra, yo lo pongo sin titubeo. Si tú sabes que se para avisa la calle cuando yo quema la pisa. Llego el voz, agárrate, tú sabes que el flow es la disco te notiza. Todo el mundo sin miedo, rompiendo el hielo, una nube de humos están flotando en el cielo. Pero la zona está hirviendo, lo está sintiendo. Suéltate, que yo no estoy vacío. Ahí va, ahí va, ahí va, lo que tengo es tu medicina, un poco de hierro y vitamina. Métale toque a la bocina, pa' que suba la adrenalina. Lo que hay en fuego, fue fuego en la cabina. Musi pone la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Duro rompe la bocina, dale, pepe se va. Métale, ponle la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Duro rompe la bocina, dale, pepe se va. La música te activa, sube el bajo y hace bum bum. Ese booty me mata, le doy duro y suena blum, blum. Sube la adrenalina, Musi explota la bocina. Las gatas se postearon, los maleantes en la esquina. Pide Nembo, el duro que retumba con el bajo. Pide Nembo, y la gente se activa duro con lo que pone el DJ. Suena el capo del cartel, con la nace otro nivel. Esta es la música que comanda en el barrio. Paralizó el internet, muchos de alojan el cel. Hasta la posta conmigo se quiere postar. Wow, wow. Seguimos apretando el paso. Cuidado como lo hace, pero quien va a soltar el lazo. Cuidado que lo dije más, a que te gano el caso. Entonces lo pide más, tengo un regalo pa' ti pa' que aguante. Oh, ahí va, ahí va, ahí va. Lo que tengo es tu medicina, un poco de hierro y vitamina. Mentele toque a la bocina pa' que suba la adrenalina. Loca y el fuego pa' el fuego en la cabina. Musi pone la música, que a la gatita le gusta. Loca en la calle se escucha. Duro rompe la bocina, dale pepe se vao. Mene pone la música, que a la gatita le gusta. Loca en la calle se escucha. Duro rompe la bocina, dale pepe se vao. Farrugueo. Farrugueo. La esencia. G-Y. Los de la NASA. El imperio NASA. TNP. El cartel. Full record. Benny, Benny. Flowhat.net. Punto net. 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 Gracias por ver el video